¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a Irmandilandia! Hoy vamos a ver lo que hay en esta caja rosa. ¿La quieres abrir tú? ¡Sí! Venga. Están los pingüinos mágicos. Vamos a sacarlos. A ver, saca uno. A ver, este es Lucas. Lucas. A ver, cambia de color, mételo en el agua. Mételo, déjale. ¡Ah! Entonces este cambia con el agua caliente. Trae, que lo secamos. ¿Te toca? Sí, ahora saco yo uno. Os los dejamos por aquí. Os los dejamos por aquí. Bien. Este es Philip. A ver a qué cambia. Que tampoco cambia, que cambia con el agua caliente. Saca otro. Esa es Betty. Y a ver, cambia. A ver, déjala un poco, a ver si cambia algo. Pues, cambia amarillo, pero no se quiere cambiar ahora del todo. A ver, saco una. Sí, saca. A ver, pues yo voy a sacar esta. Esta es Carlina. Que también cambia con el agua caliente. Pero como esta agua es fría, saca. ¡Ah! Esa no se puede mojar porque esa cambia en la oscuridad. Brillaría en azul clarito, así. Dejámoslo ahí. Los míos por aquí. No pasa nada. Venga, saco yo. Eh, sí. Sí, ¿verdad? Saco yo. Anda, esta la tenemos repetida, que es Betty otra vez, que esta es amarilla. Que ya cambió. Y esta es la roja. Bueno, esta también cambia en la oscuridad. Enséñala. Voy. Hola. Es como brilla, una luz blanca. Eh, a ver, voy a sacar esta. Anda, esta también la tenemos repetida, que es también Carlina. Y ya lo cambiamos tú. Que la dejamos por aquí. ¿Atrás? O aquí. Bueno, y ahora os dejamos. Y vamos a poner agua caliente. A ver, ¿qué pasa? Sí, espera, aquí falta uno. Ah, vale. Bueno, pues, esta es la cola de los. Venga, mételo tú. A ver si cambia o no. A ver, déjalo. Está cambiando, eh. Está cambiando, Nati. Es la linda. Nada, bueno, pues vamos a poner agua caliente. Vamos a poner agua caliente a ver si se puede. Adiós. Adiós.